en primer lugar feliz día de los trabajadores a cada uno de ustedes mis amores ustedes saben que yo como creadora y yo que le estoy siempre pues informando de todo lo que está pasando lamentablemente no me puedo sentar incluso ya fui semimandadita algunas cosas que tenía que comprar para hacer pero ustedes saben de un proyecto ahí que estoy haciendo quiero hacer y estoy haciendo yo le subí el videito está en el canal de youtube se lo subí cortito también pero bueno vamos ahora felicitaciones otra vez el día de los trabajadores de ustedes mujeres de ustedes hombres mis amores y de hecho que soy su azúcar uno que también vivo aquí informándole señores mis amores mis amores mis señores y mis señores mis amores como digo que el punto es que no es a mi amor en un concierto que fue se le fue la peluca y el cantando mi amor y la peluca se le desapareció pero cuidado no me puedo reír mucho porque a mí más hace poco que me pasó eso y fue con la peluca roja me preguntaron y que y esa peluca se quita y digo no y cuando hago yo así mira que no cuando pan la peluca mi amor y de verdad me sabore la peluca se me cayó en el fin se la todavía la única que tenía cacatúa soy yo en verdad entonces la persona que estaban ahí dios mía todavía cuando yo menciono esto extraña como ustedes dicen muerto la gente pero siguen vivos y autores a mi cuy 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 pero bueno mis amores también ya en la más final está molesta con anuel a sería porque anuel a pues prensa puso foto de su hija con la que tiene con la hija que no es la hija de melissa y es saber puso foto del niño y de ella y no puso foto de catalella será por eso que ya linda más final está molesta está molesta mis amores yo esperando la opinión de ustedes compartan mi vídeo y suscríbase me gusta y combate y come miren qué hermosura esa es la foto pues de la hija de anuel a ella y la más tiran y allí impuso esa foto y dijo mi corte y mi gordita mi catalella te amo esta niña está hermosa está preciosa que ustedes piensan guau esta niña no tiene que mostrar la cara para que uno se dé cuenta de que esa hija es hermosa ay que dio la bendiga y como pueden ver que fue cuando se le fue la peluca a noen a bailando y llegó la brisa fue mi amor y la brisa se llevó esta peluca la gente es tan risico y cuy 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 riéndose gracias por una chica que me corrigió yo ana grabien una chica me corrigió en uno de mis vídeos gracias mi amor bello mi preciosa bueno eso se lo regaló pues ana gabriel a yailín la más pirán y ya él y está feliz contenta ya ustedes ya él y la más pirán ya borró toda la foto que tenía con anuel a sería que es verdad ella dice que quiere ella mantener a su hija sola que no necesita dinero de anuel a o sea que ya él y no le están viendo mi amor que ustedes piensan al respeto espero la opinión de ustedes también está bien que ya